Es la mujer la que hace que nuestras vidas tengan sentido. Tienen el rol principal de la vida. Dar paz, aliento, ternura, dar todo de sí, hoy la celebramos en honor a su fuerza y perseverancia. Eres bella por fuera y también lo eres por dentro. Emanas tu luz a donde vas. Eres la maravilla de la creación, mujer. Nada sería lo mismo sin tu incondicional optimismo. Además de tu espíritu emprendedor y luchador, un saludo muy especial para ti. ¡Feliz Día de la Mujer!